Buenas tardes, desde que el Procurador General de la Nación anunció la sanción de destitución del señor Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, dijimos clara y tajantemente, que tanto el proceder del Presidente como el del Gobierno sería el de cumplir con la Constitución, con las leyes y defender las instituciones. Al mismo tiempo, solicitamos que al alcalde Petro se le respetaran sus derechos y se le permitiera usar todos, todos los recursos legales a su disposición. Así hemos procedido, al pie de la letra, y así ha sucedido. Fueron más de 300 tutelas que la justicia tuvo que resolver ante los jueces, en los tribunales y ante las altas cortes. El Consejo de Estado ha señalado que el alcalde Petro aún dispone de otras instancias y mecanismos de defensa judicial ante la jurisdicción colombiana. En este caso, entonces, es evidente que la justicia colombiana no solamente ha actuado, sino que lo ha hecho de manera transparente, eficaz y oportuna. El Gobierno de Colombia entiende la importancia y ha defendido el sistema interamericano de derechos humanos. Considera, sin embargo, que el papel de dicho sistema es complementario y alternativo, por lo cual, sólo, sólo debe operar en el evento de que no funcione o se dé una falla en el sistema interno. Por todo lo anterior, y ante la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocida ayer a las 11 de la noche y a pocas horas del anuncio del Consejo de Estado, el Gobierno colombiano no acoge la solicitud de medidas cautelares. La Cancillería colombiana le dará respuesta detallada y oportuna a la Comisión. He recibido comunicación oficial del señor Procurador General de la Nación en la que me solicita decretar la destitución del Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro Obrego, y debo proceder de conformidad con la Constitución y las leyes. En consecuencia, y dada la urgencia de no continuar con el estado de incertidumbre, designo al doctor Rafael Pardo Rueda, actual Ministro del Trabajo, para que se encargue de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Muchas gracias. Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy arrancamos y dedicaremos a hablar de la noticia política que aqueja y sacude a Colombia en estos momentos, la decisión del presidente Juan Manuel Santos de dejar en firme la destitución del Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Y para darle debate a este tema, le doy la bienvenida al presidente del Consejo de Bogotá, Miguel Turbay, a Miguel Uribe Turbay, al senador Robledo y al exalcalde Jaime Castro. Qué placer y gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo ve la decisión? Yo creo que la decisión del presidente Santos es oportuna, es legítima y es legal, pero lo más importante es que acaba con la incertidumbre, con el desgobierno y con la parálisis administrativa que estaba en Bogotá. El alcalde Gustavo Petro estaba dedicado a defenderse, no estaba gobernando y lo más grave es que aprovechaba las crisis políticamente en vez de solucionarlas. Yo creo que este era el momento en el que teníamos que tomar una decisión. El alcalde Petro tuvo todas las garantías, todos los mecanismos de defensa para controvertir el fallo del procurador. ¿Son vinculantes esas medidas o no lo son? Pero permítame, Hassan, yo empiezo diciendo esto. Recordemos que el alcalde Petro no es del polo, es una cosa que es importante señalar. Nosotros tuvimos otro candidato a la alcaldía, no somos parte de su gobierno, tenemos muchísimas diferencias con la gestión del doctor Petro. Pero también dijimos que el ordenamiento jurídico colombiano estaba permitiéndole a la Procuraduría proceder de una manera que nosotros no compartimos, pero está en la Constitución y está en la ley. No solo en este caso, sino en otros muchos casos. Entonces dijimos, el alcalde tiene derecho a apelar a todo tipo de, digamos, de mecanismos que le permita la ley para defenderse, incluidas las movilizaciones. Y entre esos está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y nos parece muy grave, muy grave, que el presidente de la República no acoja una determinación de lo que uno podría llamar autoridad competente. En este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le pide al gobierno nacional que aplace, digamos, la aplicación de la medida. Ahora, alguien dirá, no, pero es que el gobierno puede o no aceptar la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero es que resulta que hay sentencias de la Corte Constitucional que dice que esas determinaciones de la Comisión son vinculantes. Eso quiere decir que son obligatorias. Inclusive leo una, dice, las medidas cautelares decretadas por la SID, pues que es la Comisión, tienen carácter vinculante en el ordenamiento jurídico interno. Hay otra que dice que con toda claridad que esas decisiones se incorporan de manera automática al ordenamiento jurídico interno. Ahora, el presidente pues tendrá a sus abogados que dirán otras cosas, pero lo que hoy dicen las normas internacionales y nacionales es que esas determinaciones son de carácter vinculante y en ese sentido el presidente ha de ser respetuoso de esos, digamos, hechos jurídicos que están aquí. El señor alcalde, ¿qué dice usted? ¿Esto era vinculante o no era vinculante? No era vinculante. Ese es un gran debate. No es la primera vez que medidas cautelares de la Comisión Interamericana no son aceptadas por el Estado al cual se dirigen. Brasil no ha aceptado medidas cautelares. Tampoco México. Ahora lo hace Colombia. No sé cuántos estados más se hayan apartado de las recomendaciones, porque ojo, las medidas cautelares según reglamento de la propia Comisión son recomendaciones al Estado al cual se dirigen. En el caso de anoche, la Comisión habla de solicitud. Le solicitamos al Estado colombiano que haga lo siguiente. ¿Qué fue lo que le solicitó la Comisión al Estado colombiano? Mantenga el estatus quo, congele la situación, déjela como está. Mientras nosotros, Comisión, estudiamos el tema y algún día tomamos una decisión de fondo. Esa decisión de fondo la pueden tomar dentro de varios meses o dentro de varios años. No le convenía ni a la ciudad, ni al país, por ser Bogotá la capital de la República, que continuase el laberinto político y institucional en que hemos vivido durante varios meses por voluntad del alcalde Petro. Porque, ojo, a esta situación llegamos cuando hubiéramos podido decidirla desde mayo del año pasado. Cuando ha debido votarse en la revocatoria. Pero ese es otro elemento que vamos a mirar ahora. ¿Usted se acuerda con el tema de la solicitud? Pero yo diría, hasta aquí hay dos debates que yo creo que hay que separar con toda claridad. Uno es el debate de lo que uno puede llamar las conveniencias o lo deseable, lo que cada quien quisiera, y sobre eso hay muchos puntos de vista. Pero es que al presidente de la República lo obliga, bueno, y a todos los ciudadanos nos obliga a cumplir con las normas establecidas. Entonces, es posible que haya otros países donde no se acepten las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eso se los autorice el ordenamiento jurídico interno. Habría que mirar qué dice Brasil, qué dice México. Pero en Colombia el ordenamiento jurídico interno dice que la Corte Constitucional es la que estableció o no la legalidad de las cosas. No es un problema, no somos nosotros, es la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional dice que esas medidas son vinculantes. Es más, la Corte Constitucional dice que cualquiera que se sienta afectado por una decisión, digamos, como esta a la que estamos asistiendo, puede tutelar, y seguramente es lo que se va a venir, puede tutelar la decisión del Estado porque no es conforme a derecho. Entonces, insisto, aquí hay un debate jurídico. Ahora, yo no puedo aceptar que con el argumento de las conveniencias se desconozcan las leyes. Este es un punto clave del debate. Por ejemplo, en las elecciones pasadas, la ley ordenaba hacer voto electrónico en todo el país y al gobierno nacional no se le antojó hacer voto electrónico en todo el país. Punto. El caso del doctor Lizarralde presentando la ley, esa famosa, la ley urrutia, no la puede presentar, la ley se lo prohíbe. Y sin embargo, el gobierno organizó las cosas para que la pudiera presentar. Este es un debate que es más de fondo que cualquier cosa. Como el senador Robledo, yo también defiendo la legalidad. Por poner ejemplos, como le gusta poner al senador Robledo, ponemos un ejemplo de Gustavo Petro, la expedición del POT por decreto y así sucesivamente. Pero aquí nosotros consideramos que el presidente actuó en derecho. Hay que diferenciar las recomendaciones de la Comisión Interamericana. Por una parte, son las recomendaciones que buscan tutelar, digamos, unos derechos, por ejemplo, la vida, la libertad, que tienen otro carácter, digamos, esas recomendaciones. Y bien diferente son los derechos políticos. Bueno, eso lo dijo la canciller también. Lo dice la canciller, lo dijo el señor Álvaro Tirado Mejía. Y aquí lo importante es reconocer que las medidas cautelares no hacen parte del Pacto de San José. Una cosa bien diferente es un fallo de la Corte Interamericana y una cosa bien diferente son las medidas cautelares de la Comisión. Por una parte, la Comisión no tiene jueces. Pero ojo a esto. Yo creo que aquí también vale la pena hacer el análisis político de cómo se tomó esa decisión. Uno, no estaban reunidos los miembros de la Comisión. Pero lo que uno se pregunta es, ¿no había salido el fallo del Consejo de Estado y ya estaban tomando una decisión redactando? Yo tengo aquí las recomendaciones que hacen, 11 páginas en menos de casi 10 horas. O sea, ¿eso estaba listo? Sin duda debe estarlo. Pero miren, hay un elemento que no podemos dejar de lado y es lo que dice el señor presidente. Dice, la justicia en Colombia opera. Aquí hay justicia. ¿El alcalde mayor de Bogotá, en su opinión, tuvo todas las alternativas, los procedimientos, las garantías procesales para defenderse de la decisión del procurador? ¿En su opinión las tuvo o no las tuvo? Sin duda que las tuvo, miren. Es más, el argumento principal, tanto del Consejo de Estado como del Consejo Superior de la Judicatura para negar las tutelas fue que el alcalde tenía la vía del contencioso administrativo para controvertir el fallo que era una acción de nulidad y no lo quiso hacer. Y pensaría uno que no lo quiso hacer, no por faltas de garantías, sino no lo quiso hacer porque le daba precisamente el pretexto a la Corte para no efectuar medidas cautelares. Pero lo más importante es que, mire, irresponsablemente generaron un tutelatón que ya vimos en qué terminó. Puede venir otro. Y podría venir otro. El alcalde presentó una tutela, también se le negó. Hubo medidas cautelares del Estado colombiano para frenar la destitución. ¿Qué más garantías que esas? ¿Ustedes están de acuerdo? No, es que yo insisto en que esa no es la discusión. No, porque es cierto que hubo una serie de tutelas y ahí se puede alegar que se le dieron una serie de garantías al alcalde. Eso no lo estoy discutiendo en este momento. Lo que estoy discutiendo es que una de sus garantías era apelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa era una de sus garantías. Y apeló. Y esa comisión, así sea, Miguel, de manera equivocada o lo que usted quiera, dijo que sí, que le concedía las medidas cautelares. Ese ya es un hecho jurídico que tiene presunción de legalidad. Alguien podría tumbarlo, pero alguien tumbarlo es, digamos, mediante un procedimiento jurídico. Entonces empieza la discusión. Bueno, la comisión solicita al gobierno. Entonces aparece otra discusión. ¿Qué quiere decir solicita? Bueno, la Corte Constitucional en Colombia dice que solicita, quiere decir que es vinculante y que es obligatorio. Y mientras eso no lo cambie algún organismo jurídico en Colombia, esa es la jurisprudencia, esa es la doctrina que existe. Y yo pensaría que el presidente de la República, si no le guste, debe cumplir con la doctrina que está fijada en el organismo jurídico. ¿Cuáles son las implicaciones? Vamos al marco de lo que esto significa. ¿Cuáles son las implicaciones en este momento para el presidente? Digamos, dice, yo, esto es mi argumentación, yo considero que aquí existían las garantías procesales, el alcalde las tuvo todas, esto es vinculante, nosotros decidimos como gobierno acatar la decisión del procurador. ¿Cuáles son las repercusiones? Yo en la primera oportunidad hablé sobre la conveniencia de la decisión tomada por el presidente Santos. Obviamente encuentro también que la decisión del presidente Santos se ajusta a la Constitución y a la ley. Porque al presidente Santos lo obliga la Constitución y el ordenamiento interno a respetar y ejecutar las decisiones del procurador general de la nación. Igualmente, las decisiones que tomen las altas cortes del país. Y sobre esta materia se pronunciaron la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura. El senador Robledo cita una o dos sentencias de la Corte. Creo que son tres, pero ojo, son sentencias en casos de tutela, cuyos alcances van única y exclusivamente al tema estudiado. Y ojo, esos tres casos se refieren a medidas cautelares vinculadas a la seguridad y a la integridad personal del demandante. Y más, Gustavo Petrú, en el año 2002, y lo recuerda, la misma Comisión Interamericana, como parlamentario, se dirigió. Se dirigió a la Comisión diciendo, adelante unos debates, me han amenazado de muerte, corro riesgos, estoy en peligro, quiero más medidas de seguridad. Y le dieron medidas cautelares. Hoy lo dijo desde el balcón, lo dijo el alcalde, además, en ese momento. Le dieron medidas cautelares. Una cosa es la vida y la integridad personal, y a eso se refieren las sentencias de la Corte Constitucional. Y otra cosa es alegar que se le han desconocido los derechos políticos. Eso es lo que vamos a seguir debatiendo, y vamos a nuestra primera pausa, porque el regreso también estará con nosotros el concejal Carlos Vicente de Ruy. Ya regresamos en 360. Lo que no hizo Uribe, lo hizo Santos. El golpe de Estado contra la Bogotá humana, arbitrario, torpe, desconociendo, ya no simplemente el voto de la ciudadanía bogotana, sino la justicia interamericana, demuestra que está incapacitado realmente para hacer la paz de Colombia. ganamos en las elecciones, ganamos en el corazón de la ciudadanía, y ganamos en la justicia. No les quedaba otro camino que la torpeza de la arbitrariedad antidemocrática, no les quedaba otro camino que el golpe de Estado. Yo no puedo decirles, voten por aquel o por aquella. El voto en Colombia no sirve. Regresamos, presidente, dice el alcalde, el voto en Colombia no sirve. Le doy la bienvenida a concejal Carlos Vicente de Rúmer. Muchas gracias. ¿Tomó la decisión adecuada el presidente Juan Manuel Santos? ¿No se equivocó? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Es deplorable la decisión que ha tomado el presidente. Las medidas cautelares, las medidas tomadas por la Comisión Interamericana son de obligatorio cumplimiento para los Estados. Se dice que surgieron del reglamento de la Comisión Interamericana, que son una medida reglamentaria, que no están consagradas en el Tratado Internacional propiamente tal, en este caso en la Convención Americana de Derechos Humanos. Eso en principio es cierto. Pero, ojo, el derecho internacional es dinámico. En el derecho internacional se configuran prácticas, se consolidan prácticas. Hay un desarrollo jurisprudencial consistente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el organismo propiamente judicial del sistema, que es el organismo que interpreta con fuerza de autoridad la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana ha sido consistente en decir que las decisiones de la Comisión, o frente a las decisiones de la Comisión, los estados deben hacer de buena fe todos los esfuerzos pertinentes para darles cumplimiento. El alcalde dijo que fue una decisión torpe. Además dijo que el presidente mintió, le agregó varios componentes. Es decir, en esa línea, en esa directriz, ¿qué implicaciones tiene la decisión del señor presidente frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Nos ubica por fuera de la legalidad internacional. Además es doloroso porque Colombia ha sido uno de los países, desde el comienzo del sistema interamericano, ha sido uno de los países líderes en la construcción de ese sistema, con algunos países andinos. Desde el comienzo, ahí jugó en la creación del sistema, pues esa figura señera de Colombia, que fue Alberto Lleras Camargo. Por otra parte, nuestra Corte Constitucional ha dicho reiteradamente que esas medidas cautelares, específicamente las medidas cautelares, son de obligatorio cumplimiento, y no solamente en casos de derecho a la vida, también en integridad personal y debido proceso. Y recientemente, el magistrado Sierra Porto, expresidente de la Corte Constitucional, actual presidente de la Corte Interamericana, ha dicho que tan obligatorias son que los ciudadanos favorecidos con esas medidas pueden recurrir a los jueces internos en acción de tutela, para que se hagan efectivas, por supuesto. Entonces, Colombia se aparte de una tradición sólida, de liderazgo en la construcción del sistema interamericano, con esta determinación de la Comisión Interamericana, del presidente de la República. Dijo lo siguiente, hasta el expresidente Uribe, respetó las decisiones de la Comisión Interamericana de Nechos Humanos. ¿Qué dice usted? Mire, Colombia no sólo se aleja de estos antecedentes que menciona el concejal Carlos Vicente Ruh, sino también la Comisión. La Comisión, con esas medidas cautelares, también deja mucho que desear, y además interrumpe una manera de proceder en la que venía, digamos, tutelando estos derechos primordialmente, a la vida, a la integridad, a la libertad. También libertad de expresión, en un caso ecuatoriano. Bueno, pero aquí vale la pena tener en cuenta, es que el discurso de Gustavo Petro es muy hábil, porque Gustavo Petro se ha encargado de desconocer toda la institucionalidad, todas las leyes que no le favorecen. Sólo para poner un ejemplo, cuando el magistrado Armenta le falló a favor y le efectuó estas medidas cautelares, salió a reconocer que había justicia, que realmente se le garantizaba el debido proceso. Pero cuando su superior jerárquico niega esas tutelas, inmediatamente sale a decir, aquí estamos cooptados por la cocaína, por las mafias, por los corruptos. En ese orden de ideas, pues ese es un discurso entre otras, que en alguna parte tiene que calar. Y él tiene una experiencia, o una historia de vida, que enmarca muy bien, pues en un comportamiento donde se hace la víctima. Pero aquí lo grave, y lo que hay que tener en cuenta, es si se violaron o no los derechos de Gustavo Petro. Primer punto, tuvo todos los derechos para controvertir el fallo de la Procuraduría. No se le violó el debido proceso. Entonces, si el alcalde acude a la comisión con unos argumentos falaces, que no existen, pues bien difícil. Pero no es solamente una decisión en lo jurídico. Acá hay un tema político. Estamos en una campaña electoral. Yo quisiera hacer un comentario con mucho respeto por los demás miembros de la mesa en el siguiente sentido. Se dice que a él se le respetaron los derechos a una serie de instancias internas. Quiero hacer referencia a esto. Los tratados internacionales de derechos humanos, y en particular la Convención Americana de Derechos Humanos, establece lo siguiente. En las legislaciones internas debe haber un recurso efectivo, sencillo, rápido, para proteger los derechos humanos. Sobre la base de eso, nosotros estructuramos en Colombia, en la Constitución del 91, la acción de tutela. Eso es nuestra acción de tutela. El recurso efectivo y rápido. ¿Qué ha pasado en este caso? Para todo tipo de derecho fundamental, ¿verdad? Incluido los derechos políticos. En este caso es muy curioso, porque nuestra Corte Constitucional, que ha sido promotora, y ha sido la salvaguarda de la tutela en Colombia, en relación con las destituciones del Procurador, cambió de orientación de la manera más curiosa del mundo. Dijo, la tutela no es el mecanismo procedente. Y entonces remite a los destituidos, a los funcionarios electos por el pueblo, destituidos por el Procurador, al proceso de nulidad de la respectiva decisión ante el contencioso administrativo, que es un proceso eterno. Por supuesto que contempla hoy en día, bueno, siempre ha contemplado una solicitud inicial de suspensión provisional, pero ojo, incluso hoy que ha sido reformado el Código de contencioso administrativo y que en teoría facilitaría la suspensión provisional tramitada con rapidez, los magistrados y los jueces administrativos la resuelven esa solicitud con una gran lentitud y la remiten en lo más frecuente de los casos a la decisión de fondo. Entonces, ese no es el recurso sencillo rápido. Tenemos varios temas acá y le voy a plantear otros. El tema político, el cálculo político. El presidente en este momento, Juan Manuel Santos, está en una carrera por la reelección. Estamos a nueve semanas, diez semanas de la primera vuelta presidencial. ¿Tenía opción distinta a esta o que tuviese un impacto favorable en su campaña? ¿El procurador Alejandro Ordóñez es conservador? ¿Las elecciones pasadas a Congreso acaban de dejar al Partido Conservador con unas crueles importantes? ¿Todo eso juega o no juega? El presidente como jefe de Estado y como jefe de gobierno tenía que pronunciarse en relación con la solicitud de la comisión. No podía guardarse el hecho. ¿Tenía que hacerlo inmediatamente? Era, no tan inmediatamente, es más, la misma comisión le señala 15 días. Dice, dentro de los 15 días siguientes, el gobierno colombiano a nombre del Estado responderá a nuestra solicitud. ¿Y diez horas después contestó? Lo hizo. Así como la comisión en cuatro horas le contestó al Consejo de Estado, sin conocer el fallo del Consejo de Estado. Ojo, porque es que el fallo del Consejo de Estado hoy no lo conoce nadie. La comisión de oídas, se sabe cuál fue la decisión que se tomó, pero obviamente la decisión del Consejo de Estado está soportada en unos argumentos jurídicos, en unos razonamientos jurídicos que puede que la comisión no comparta, pero su obligación era por lo menos leerlos, por lo menos conocerlos, y era una decisión tomada después de horas de deliberación por 25 magistrados que seguramente durante semanas analizaron el tema, lo tuvieron en la cabeza, lo conversaron con los magistrados. Entonces, el presidente estaba obligado a tomar esa decisión. Y no cabían, no cabían sino dos decisiones, o acataba o no acataba la solicitud de la comisión. Pero mire, yo supongo, yo supongo, o sea, con respecto a la pregunta, que el doctor Santos hizo sus cálculos políticos, y sus cálculos políticos le dijo que esto era lo que le resultaba conveniente, porque ajustado a derecho no está. Yo quiero enfatizar en esta idea. A ver, en el mundo de la academia y en el mundo de la política este es un debate que puede ser eterno, ¿no? Si se hizo bien, si se hizo mal, si una cosa o la otra, nos podemos quedar toda la vida en eso. Pero el ordenamiento jurídico nacional y global ha establecido que hay instancias que tienen derecho a tomar decisiones y que todas esas decisiones tienen presunción de legalidad. O sea, guste o no la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esa es una autoridad para tomar esa decisión, buena, regular o mala. Y mientras un organismo competente no desmonte esa decisión, esa decisión está conforme a derecho. Y un primer punto. Y segundo punto, el ordenamiento jurídico colombiano, la Corte Constitucional, ya lo he citado varias veces, dice que son vinculantes las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, que conforme a derecho, el presidente actúa en contra de eso. O sea, que derecho debía haber aceptado, así no le gustara. Es que el problema con los gobiernos y los presidentes, la gracia es que apliquen las leyes que no les gustan. ¿Sí? Porque o las normas. Bueno, no, como el que sea. No, así, José Miguel, yo ya advertí aquí, yo no elegí ese gobierno, no soy parte de ese gobierno, y no hay para qué enredar una cosa con otra. Porque si alguien hace una cosa indebida, eso no autoriza para que otro haga una cosa indebida. Entonces, el punto es que aquí, y eso es lo que se van a venir, una serie de tutelas. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué fallan las tutelas. Y la Corte Constitucional puede cambiar de jurisprudencia. Yo no voy a decir que eso sea imposible. Pero mientras cambia la jurisprudencia, la que hay dice que esa decisión de la Comisión era vinculante. Yo insisto en que aquí hay que entender que Gustavo Petro sí tuvo derecho al debido proceso y derecho a la defensa. Ahora, Carlos Vicente, mire, mire, de acuerdo, pero mire, yo insisto, no, mire, yo pienso que, por ejemplo, él no hizo la acción de nulidad, tal vez porque se demoraba mucho tiempo, pero podía iniciarla. Pero tampoco le inició por una razón, porque políticamente, oportunistamente, no lo quiso hacer para tener más argumentos ante la Comisión. Pero vale la pena decir que el nuevo Código, por ejemplo, de procedimiento administrativo, permite una nueva medida cautelar del Consejo de Estado. Uno radica la demanda de nulidad y tiene la posibilidad uno de pedir medidas cautelares mucho más rápido que antes. Lo hubiera podido hacer, pero no lo quiso hacer. Venga, antes de que entremos en todo ese trasfondo, lo decía aquí el exalcalde Jaime Castro. ¿No era más fácil haber ido a la revocatoria la primera vez y que el pueblo decidiera en primera instancia? Yo estoy de acuerdo. Es decir, vamos a la revocatoria, que en las urnas se decida inmediatamente hasta para el propio procurador. Si no hubiera sido destituido por medio de la revocatoria, era más difícil para el procurador. Es que ese es el escenario donde el tema de la gestión de Petro debe ser examinado. Porque aquí lo que ha ocurrido es que han convertido en falta disciplinaria, sobre la base de un código disciplinario muy problemático, han convertido en falta disciplinaria unos problemas gerenciales y unos problemas de gestión. Pero el problema realmente es que es un tema que tiene que decidir el electorado. Si sigue respaldando o no las políticas y la forma de operar es el alcalde. ¿Quién fue el primero de poner las trabas a la revocatoria? Buen punto, buen punto. Y yo se lo confieso, ahí hubo varios que consideramos que hemos debido ir al referendo revocatorio desde el comienzo. Y Petro se inclinaba por eso. Pero cuando empezó a haber problemas con las sigmas, etc., Petro ve el trapo rojo y en vista. Le dijeron, mira, aquí están haciendo trampa y tal. Y entonces se fue por ahí. Y estamos en ese enredo. Yo pienso en una pregunta. La pausa nos queda todavía mucho tiempo para hablar de otros temas. Una pregunta para el concejal Carlos Vicente. Vamos a la hora que dice, Petro pensaba tal cosa, pero no lo dejaron hacerlo. Carlos Gustavo, Carlos Vicente hizo un trino diciendo que tenía el gran temor de que en el gobierno y la administración distritales estuviera influyendo y tomando las decisiones la línea pro-chavista. ¿Cuáles eran las personas? Ya podemos hablar del exacto. No, ya me lo cuenta. Vamos a la pausa y me cuentas cuál es la línea pro-chavista. ¿Cuáles eran las personas que representaban el pro-chavismo? ¿Hacobrado ese trino? Ya me lo va a contar. No lo suelte todavía. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. El programa de gobierno que ganó las elecciones es el programa del alcalde Gustavo Petro de Bogotá Humana. Ese programa es el que en este encargo que dure lo que determinen las circunstancias jurídicas y la decisión del presidente, en este encargo ese programa es el que voy a buscar adelantar, ejecutar y continuar. Trabajaré de la mano con el presidente de la república, con mis colegas de gabinete, con el equipo de la alcaldía de Bogotá, en espera de que esta circunstancia, que Bogotá no la buscó, pueda ser superada con el concurso de todos y todas los bogotanos y las bogotanas. Regresamos a 360, escuchábamos a Rafael Pardo, en esto del trabajo, y quien sería alcalde encargado, es ahora alcalde encargado de Bogotá. Usted me lanzará una pregunta, una pregunta de la línea pro-chavista. ¿Cuál es esa línea pro-chavista? Siempre me cobre ese trino, doctor. Cuéntenos que estamos todos en las cosas, queremos ver cómo es. A ver, yo creo que en Progresistas, hubo, porque ya Progresistas se fusionó con los verdes, hay dos tendencias. Una tendencia que es de socialismo siglo XXI, con todas sus características, de luchar por la equidad social, y esa es la parte en que merece ser apoyado, con audacia, pero con tendencia a desconocimiento del régimen republicano, de la separación de poderes, de la imitación de libertades, eso que vemos en el caso venezolano. Y hay una tendencia que yo llamaría socialdemócrata radical, que comparte con la anterior un compromiso en la lucha por la equidad, y la audacia en la lucha por la equidad, y por eso nos gusta. La otra tendencia, podemos sobrevivir y convivir con ella, pero que somos muy respetuosos de una institucionalidad republicana, y de una separación de poderes, y un régimen de libertades. Y esas dos tendencias, pues de alguna manera juegan allí en Progresistas, y como Progresistas es un proyecto muy joven, que entre otras cosas, insisto, ya se fusionó con Alianza Verde, pues no se alcanzaron a consolidar esas tendencias y a verse con claridad quién jugaba en cada lado. Bueno, Petro, para tranquilidad del doctor Castro, en el sentido de que voy a avanzar en la contestación de su pregunta, Petro a veces ha tenido facetas de socialismo siglo XXI, y a veces facetas de socialdemocracia radical. ¿Claro usted satisfecho con la respuesta? Y así los distintos compañeros. No, es un grupo, es un grupo, ahí hay varias personas. No me he querido dar nombres, no he querido dar nombres. No, son fronteras movibles, porque eso no se cansó a consolidar en cuanto a nombres y personas. ¿Y esas fronteras cómo influyen en su nombre en la terna? Porque aquí lo veo que está entre la posible terna, digamos. Yo, con todo respeto, son especulaciones de algunos medios, de algunos amigos, pero no tengo interés en estar en esa terna. No tiene interés en esa terna. Pero sí para llegar a la alcaldía como candidato. De pronto en unas elecciones me parecería interesante, pero, a ver, yo no me mando solo, eso depende de un partido, el partido es de un movimiento que es progresista, es fusionado con Alianza Verde, y habrá que definir qué dice Petro. Yo entiendo que la actitud de Petro en este momento es, fui víctima de un golpe de Estado, no voy a convalidar y avalar ese golpe de Estado, metiéndome en unas negociaciones para definir quién es el Estado. El senador Robledo ya dijo claramente que esto es una decisión equivocada al presidente Santos, usted también lo ha planteado. Voy más allá, porque no me ha contestado en un sentido. ¿Aquí hay un cálculo político por parte del presidente? Es posible. Es posible. Digamos que fue una de las variables que él tuvo en cuenta, con absoluta seguridad, póngale la firma. Mire, yo no creo esa tesis, creo también, y comparto con el doctor Jaime Castro, que era lo que tenía que hacer, cumplir con el ordenamiento jurídico. Pero eso no es la Corte Constitucional, sino el artículo. No, pero digamos, tiene sus... Y seguimos avanzando. Sus más y sus menos, como lo explicaba el exalcalde. Pero aquí hay que tener en cuenta, por ejemplo, que son dos procesos bien diferentes lo que está sucediendo, y hay que tener en cuenta que no hay un candidato de la unidad nacional. Entonces, uno se pregunta, si hubiera algún cálculo político, uno pensaría que habría un candidato ahí en remojo, y no lo hay. El único candidato ahí es Pacho Santos, y no existe otro candidato en este momento. Ahora lo que hay es uno de la unidad nacional encargado. Bueno, pero es que es obvio que es el gobierno. Las políticas que va a llevar, las políticas de Gustavo Petro, lo ha dicho... Pero más le toca, porque es que el plan de desarrollo seguirá siendo el mismo. Pero mire, frente a la revocatoria, que usted ha hecho énfasis en eso, yo quisiera decir dos cosas. La primera es que la revocatoria es un proceso bien diferente al proceso disciplinario. El proceso disciplinario es un proceso, además, legítimo y legal. Un proceso que está funcionando en Colombia desde hace casi 21 años, 22 años. Pero bien diferente, como lo decía el concejal Carlos Vicente, es el proceso político que busca evaluar la gestión y el descontento. Es un proceso mayoritario con la gestión del alcalde Petro. Pero yo quería decir algo sobre la falta, y es, efectivamente, es muy duro ese código con los funcionarios públicos. Es una muerte política de 15 años. Pero es un código, primero, aprobado por el mismo Gustavo Petro. Es un código con unas facultades que se dieron en la constituyente. Y además es un código que nadie había criticado hasta el momento. Pero aquí lo grave es que, claro, que fueron faltas gerenciales. Pero de acuerdo al procurador, faltas con dolo. El alcalde sabía que estaba en el área de los funcionarios y eso, y corría en esos errores. Y además hizo una cosa gravísima. Eso los hemos debatido. Y es que direccionó la contratación pública. Acá hay un tema. Eso no es igual que corrupción. Ustedes del Consejo, y presidiendo el Consejo, ahora le va a tocar también una era post-Petro. Pero hay un tema y es el siguiente, y se lo pregunto al secretario y también al senador Robledo. Mire, dijo Gustavo Petro desde el balcón lo siguiente. Esto demuestra que el presidente Juan Manuel Santos está incapacitado para hacer la paz. Mañana empieza de nuevo ronda de diálogo en La Habana. Una ronda de diálogo donde claramente los miembros del secretariado van a pronunciarse sobre esta destitución. ¿Cómo está ligado esto con lo que está pasando en La Habana? ¿Y cómo cree usted, senador, que esto puede afectar de alguna forma lo que está pasando en La Habana? En el polo democrático alternativo con respecto al problema de la violencia que martiriza este país, hemos dicho desde siempre dos cosas. La primera, no a la lucha armada. No la practicamos, no la recomendamos, ni siquiera la justificamos. Pero también hemos dicho, ojalá se encuentre una solución negociada a ese conflicto. Bueno, por eso la crucificada que nos metieron hace unos años, ustedes se acordarán. Entonces, hacemos votos porque eso salga bien. Y en ese sentido, hago votos para que esta situación no vaya a impedir que ese proceso termine bien. ¿Qué quiere decir que termine bien? No que se van a arreglar los problemas de Colombia. Nada que exija la firma de Santos arregla los problemas de Colombia. Pero si desaparecen varios miles de fusiles de los campos de Colombia, eso va a ser positivo. Entonces, nosotros que no somos el alfar ni el gobierno, ni controlamos nada ahí, simplemente, repito, hacemos votos porque este hecho grave que ha pasado por cuenta del presidente de la República, no imposibilite que ese acuerdo se realice. Políticamente es una muerte a 15 años y claramente lo que están negociando en La Habana es participación política. Gustavo Petro lo ha dicho, yo formé parte de un proceso de negociación con el M-19, han tratado de acallarme, han tratado de liquidarme y ahora lo que está sucediendo es prácticamente eso. ¿Eso va a tener implicaciones en La Habana? No debe tenerlas, porque si quienes están negociando a nombre de la subversión en La Habana aspiran a incorporarse a la vida política y que el Estado les conceda para esos efectos un indulto, una amnistía, unos mecanismos ahora llamados de justicia transicional para poder dar ese paso de incorporarse a la vida ordinaria de la nación. Y luego agregan, además, si somos elegidos congresistas o nombrados, porque aspiran a ser nombrados a dedo congresistas, si somos elegidos o nombrados o si llegamos a una gobernación o a una alcaldía, a nosotros no se nos aplica la ley. ¿Quedamos blindados frente a la ley? Me parece que eso no lo va a aceptar el Estado global ni la sociedad colombiana. A ver, son varios los reinsertados que han sido alcaldes y gobernadores. Antonio Navarro, alcalde y gobernador. Muy buenas gestiones, además. Eber Bustamante, alcalde, Rosenberg, Pavón, alcalde, para no citar más nombres. Navarro dijo hace poco, a mí me investigó él, procurador Ordóñez, y no me sancionó, porque no encontró motivo para sancionarme. Debo reconocer que el señor no actúa con seis videológicos o si no me hubiese condenado. Ayer estaba Piedad Córdoba en la Procuraduría reuniéndose con el procurador Ordóñez, justamente para buscar garantías frente a un tema de fraude electoral. Quien se haya reinsertado ya tuvo, de parte del Estado y de la sociedad, un favor muy grande, la amnistía, el indulto, el perdón. Y aparte de eso, dice, y no me apliquen la ley. Perdónenme, perdónenme una cosa. Gustavo Petro ahora y los petristas desconocen las decisiones del Consejo de Estado, las consideran amañadas, no hay garantías judiciales. Este mismo Consejo de Estado, este, hace pocos meses, por unanimidad, por unanimidad, negó una demanda de nulidad de la elección de Gustavo Petro. Un ciudadano, porque era, demandó la elección de Gustavo Petro, pidió la nulidad y el Consejo por unanimidad. Es decir, en ese caso es favorable, entonces ahí se acerca. En ese caso sí hubo justicia, ahí hubo justicia, porque fue a favor de él, pero como ahora no fue a favor de él, entonces no hay garantías judiciales. ¿Esto es su opinión? ¿Va a tener repercusiones en lo que se está negociando en La Habana o no? A mí se me ocurre pensar lo siguiente, que como hecho suelto, no va a acabar con el proceso, no lo va a llevar al colapso, etc. Porque lo que está en juego en el proceso de paz es tan grande, es tan grande que este hecho no lo va, digamos, a suprimir, no lo va a eliminar. Pero si se dan otras circunstancias adversas al proceso de paz, tanto de parte del gobierno como de la guerrilla, usted sabe que ese proceso hasta ahora ha ido bien, pero pues tiene muchas circunstancias adversas. Hay muchos factores adversos. Entonces, si se dan otras circunstancias que contribuyan al desbarajuste del proceso, esto que ha ocurrido podría jugar, sumando factores negativos a la marcha del proceso. Entonces estoy de acuerdo, no lo va a acabar, no debe acabarlo, me uno a los votos que hacen el doctor Castro y el doctor Robredo en el sentido de que aspiran a que no tenga incidencia. Pero ojo, sumado a otras cosas, podría aumentar la cuenta negativa del proceso y podría contribuir al colapso del mismo más adelante. Ustedes dos están en el Consejo. Usted en este momento es el presidente del Consejo de Bogotá. Si hay un órgano que está plenamente sincronizado y mirando cómo se trabaja por Bogotá con la alcaldía, es el Consejo. El Consejo tiene que aprobar presupuestos, tiene que hacer absolutamente todo. Rafael Pardo es el alcalde encargado. Dice que va a continuar con las políticas de Gustavo Petro, porque ese es el plan, hasta que llegue la terna. ¿Cómo ve usted, presidiendo el Consejo de Bogotá, esa elección del presidente? Bueno, yo creo que Rafael Pardo reúne las características necesarias para asumir este reto. Yo no creo que esté en riesgo Bogotá. Por el contrario, creo que es un magnífico candidato para estar encargado. O sea, ha dicho que Bogotá está en este momento en una crisis. Claro que sí, y se lo voy a sustentar. Usted ahora hablaba de la necesidad de trabajar con el Consejo y la administración. Llevamos tres meses de sesiones y el alcalde no ha buscado la primera vez al Consejo. Por el contrario, cuando perdió la mesa directiva y salí elegido como presidente, salió a los medios Guillermo Alfonso Jaramillo a rechazar totalmente el Consejo. Claro, porque hace un año le habían aprobado hace seis meses el cupo de endeudamiento. Ya no necesitaba nada más, despreciaba al Consejo de Bogotá. Siempre dije que mis posiciones políticas personales como concejal son unas y otras cómo iba a manejar la conducción del debate en el Consejo. Así lo ha hecho y así creo que puede dar fe el consejal Carlos Vicente. Presidente, invité a la administración para que trabajáramos conjuntamente y hoy no han presentado ni un solo proyecto, pero ni siquiera han presentado una agenda de trabajo. Dijeron hace tal vez unos dos o tres meses que tenían para este año una agenda normativa importante, la modernización tributaria, los peajes. Es decir, usted cree que el alcalde se dedicó estos últimos meses a su defensa y no administrar y gobernar a Bogotá. Mire, solo en cuatro meses nos encontramos con una crisis de Transmilenio donde el gerente de Transmilenio reconoció haberse quedado dormido para licitar nuevamente la fase 1 o fase 2. Unos meses más tarde encontramos una crisis gigantesco donde Petro sale a poner el pecho y dice, acompáñenme a protestar para renegociar los contratos. Mentiras, contratos que él mismo prorrogó a Deo. Crisis número uno. Crisis número dos, aseo. Cuarenta por ciento de los compactadores que compró, además sobredimensionados, porque acuérdense ustedes que dejó sesenta votados en la vía de Siberia, ya están dañados. Tercero, tenemos una crisis o tenemos más bien muchos interrogantes frente a la contratación de la máquina tapabuecos y así sucesivamente. Pero ojo a esto, yo estoy convencido que el alcalde Gustavo Petro aprovechó políticas de las crisis y no estaba interesado en solucionarlas. Ya les voy a dar la palabra para que puedan intervenir. Vamos a la pausa entre sesenta y ya regresamos. Se toma la decisión porque la Comisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es subsidiaria de la justicia colombiana. Aquí no estamos, la injerencia de un órgano internacional, cuando la justicia colombiana está operando, pues no lo podemos permitir. Y en este caso del alcalde Petro, nosotros en múltiples respuestas a la Comisión en el pasado mes y medio, cinco respuestas le hemos dado de cómo ha venido operando la justicia, en trescientas tutelas que se interpusieron en el caso del alcalde, y donde hemos visto que la justicia ha sido eficiente y ha respondido diligentemente. Luego, no podemos permitir que un tribunal internacional, que es subsidiario y es complementario al procedimiento jurídico interno, pues venga a tomar decisiones o a solicitar que tomemos decisiones cuando la justicia colombiana está funcionando y ha funcionado. Regresamos a 360 palabras de la canciller colombiana María Ángela Orlin. Senador Robledo, otro de los temas que no quiero dejar pasar, porque este tema va a dar para hablar mucho durante esta semana, lo que queda de semana. Pero mire, el alcalde Gustavo Petro, exalcalde, ha dicho lo siguiente, que hay que buscar la constituyente. Ya abrazó las banderas de la constituyente, al igual que lo ha pedido las FARC. Ha dicho que hay que construir comités, fomentarlo a nivel nacional, que vayan en el curso de esa constituyente. Ha dicho que si es necesario ir a un paro nacional, lo haría, y además a una huelga civil. ¿Cómo ve usted esos elementos? A ver, este es un debate que ya lleva días, porque desde distintos ángulos se ha propuesto constituyente, y en Colombia hay como una desviación de ver las constituyentes como una panacea, o sea, como una cosa que siempre hará las cosas bien. Y eso es una visión mágica de las cosas en las que yo no creo. Una constituyente es tan buena o tan mala como sean sus miembros. Entonces, si yo observo el panorama político de las pasadas elecciones, que en el que entre santistas y uribistas sacaron algo así como el 95% del Congreso, me da pánico de una Asamblea Nacional Constituyente, porque sería una Asamblea Nacional Constituyente de ellos. Pero en la actual no la hizo. Y si ya quedó bien mal la del 91, si ya quedó bien mal la del 91. Imagínense, entre otras cosas, porque todo este enredo tiene que ver con una cosa que quedó mal en la Constitución del 91, de falta de garantías a los ciudadanos electos, plantear que la solución mágica a los problemas del país es una constituyente, no resiste análisis. Yo respaldo a una constituyente el día en que vea que es posible que ganen las fuerzas democráticas y avanzadas de un país. Pero lo otro es un... ¿Qué dicen ustedes? Yo estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo con el senador Rópez. ¿Qué es la bandera que está ahora santo? La Constitución del 91, las cosas buenas que tiene la Constitución del 91, que a mi modo de ver son más las cosas buenas que las cosas malas, se lograron porque hasta cierto punto hubo un gol a la clase política. Estaban en su Congreso, etc., mirando para allá. Y bueno, consideraron que allá había un embeleco, que se iba a formar una constituyente, y no eran los grandes clientelistas, ni las grandes cuerdas del voto amarrado, etc., las que se especiaron allí. Bueno, muy bien, retocen allí y hagan su constituyente. Resulta que lo revocaron. No esperaban la revocatoria. Lo revocaron. Eso no se va a repetir porque la clase política aprendió. Y las fuerzas magistratarias, que ha escrito muy bien ese bloque mayoritario del concejal Robledo, ahora sí van a estar muy avisadas para moverse en esa constituyente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Jamás he respaldado en estas circunstancias lo del embeleco de la constituyente. Comités constituyentes. El senador Robledo dijo hace un momento que la decisión del presidente Santos de no acatar la solicitud de la comisión era más política que jurídica. Y eso es un cálculo político-electoral. Eso no tiene nada que ver con el derecho. No, yo lo que creo es que desde que hay reelección, todo presidente que aspira a la reelección va a ser interpretado electoralmente en cualquier decisión. Perdida con cara, perdida con sello, digamos, en este caso. Con cualquier decisión que tome, independientemente de si es internacional o local, dice, eso tiene un alcance político. Como hay que interpretar las decisiones y las palabras de los actores políticos, yo me pregunto a qué juega Gustavo Petro cuando habla de la constituyente. Es un mensaje a las FARC, porque las FARC han venido hablando de la necesidad, es la conveniencia de una constituyente. Y si no recuerdo mal, el primer jefe político nacional que habló de la constituyente fue Álvaro Uribe. Entonces, lo de Gustavo Petro interpretando políticamente como hay que interpretarlo. Es un mensaje para las FARC, es un mensaje para Álvaro Uribe. Ahora, ¿qué va a pasar en este momento? Es la gran pregunta. ¿Bogotá qué? ¿Bogotá está en el limbo? ¿O no está en el limbo? ¿O está bien? ¿O está regular? ¿Cómo ve usted Bogotá? ¿Y qué va a pasar con Bogotá? En primer lugar, yo creo que está en el limbo desde que Gustavo Petro asumió esa alcaldía. Pero básicamente yo quería manifestar, digamos, usted insistía en que el presidente Santos tenía en cualquiera de las dos decisiones algo que asumir, sin duda. Y yo creo que es una oportunidad para mandar un mensaje, decir, mire, Bogotá no está perdida. Si Bogotá soportó estos últimos tres gobiernos de izquierda, en donde tuvimos alcaldes que fueron negligentes, ineficientes, ladrones, y ahora tenemos una persona que fracasó como administrador público, pues va a sobrevivir este pequeño lapsus de tiempo. ¿Pero usted está diciendo que eso es un mensaje para quién? ¿Para la izquierda? ¿Eso es un mensaje para las administraciones de esos alcaldes? ¿O para los electores que los eligieron? ¿Para quién es ese mensaje? No, digamos, yo creo que aquí hay que retomar, y Bogotá tiene que entender un poco que la ciudad tiene una inercia propia, pero además que tenemos que asumir lo que elegimos. Pero yo quería responderle, cuando me dice qué pasó con Bogotá, yo creo que Bogotá va a salir adelante. ¿O qué va a pasar? Va a salir adelante. Viene un excelente encargado, que es Rafael Pardo. Tenemos que elegir bien, sin duda. Un año y medio, para muchos suena poco, pero yo creo que es bastante tiempo para retomar. Le doy nombres. Camilo Romero, Carlos Vicente de Rúa, aunque diga que no le interesa, y está de al lado suyo. Susana Mujabat y Guillermo Alfonso Jaramillo. ¿Le suena alguno de esos? Yo creo que la terna es lo menos relevante aquí, porque la terna va a durar, si se encarga, si se designa, solo hasta cuando haya elecciones, que debe ser en dos meses aproximadamente. Aquí lo importante es que el alcalde que se elija sea un buen gerente, sea un buen ejecutor, logre ejecutar el presupuesto que tiene Gustavo Petro. Es que Gustavo Petro tenía 14 billones para este año, tiene 3 billones de pesos en cupos de endeudamiento, si no hizo nada. El alcalde prometió mil jardines, cien colegios y así sucesivamente, pero yo le quiero terminar con esto. Bueno, ese es el tema. ¿Por qué terminar antes? Y es decirle, mire, Gustavo Petro tuvo derecho para defenderse, ahora Bogotá tiene que tener derecho a salir adelante. Aquí las personas que no pudieron gobernar Bogotá, ahora que no se dediquen a obstruir el progreso de la ciudad. ¿Cuáles son sus conclusiones en 30 segundos? Pues que hay un plan de desarrollo que hay que sacar adelante, y yo espero que el alcalde Petro entienda eso. Hay una responsabilidad del proyecto político del alcalde con Bogotá, y creo que él debe seguirse defendiendo, sobre todo para echar para atrás eso de la inhabilidad, que es gravísimo. Pero debe conectarse con la necesidad de buscar una salida que garantice el cumplimiento de su plan de desarrollo, que además es un plan de desarrollo en que se plasma su programa de gobierno. ¿Dónde queda el plan, el pacto por Bogotá, del que habló el presidente Santos hace unas semanas? Porque pues ya no hay alcalde, ¿no? Hay un nuevo alcalde. ¿Ese alcalde si irá a hacer el pacto por Bogotá o va a hacer la Bogotá humana? Tendría, a ver, el plan de desarrollo es una ley para la ciudad, ¿sí? Y es obligatorio cumplirla. Eso no quiere decir que no haya la posibilidad de conversar con fuerzas políticas para en unos términos, digamos, no traumáticos, se le pueda dar cumplimiento de ese plan de desarrollo que fue aprobado por una abrumadora mayoría del Consejo. ¿Cuáles son sus conclusiones, senador? En 15 segundos se nos acaba el tema. Es que como se dijo aquí el doctor Santos, pues toma, como todos los políticos, toman decisiones políticas. El problema es que esta la tomó no conforme a derecho. Y es un principio básico, es que los presidentes de la República deben respetar el ordenamiento jurídico de los países. 15 segundos. No hay más tiempo. Las decisiones de las altas cortes y del presidente Santos sacan a Bogotá del laberinto que infortunadamente vivió durante los últimos meses. Y la escogencia de un buen alcalde le va a permitir a Bogotá recuperar el rumbo que perdió. Bogotá vivió momentos de éxito, de progreso, de mejoramiento, de transformación. Tuvo varias administraciones que permitieron inclusive hablar de un nuevo modelo de ciudad. Infortunadamente eso se perdió en otras administraciones. Hay que recuperarlo. Esta alcaldía, la que viene, la de año y medio, tiene que ser una alcaldía puente entre la falta de gobierno y de administración actuales y la presencia de unos nuevos gobiernos y de unas nuevas administraciones. Estas son las posiciones, exalcalde Jaime Caso, con siempre un verdadero placer. Sergio Robledo, de nuevo, felicitaciones. La mayor votación al Senado, al Congreso de Colombia. Felicitaciones al Senado. Más de 200 mil votos. Concejal, presidente del Consejo Miguel Uribe, un verdadero placer. Muchas gracias. Concejal Carlos Vicente, gracias por aceptar esta invitación. A ustedes, gracias por acompañarnos. El debate sigue abierto. Estas son las posiciones. Repetición de este programa, 11 y 30 de la noche, una de la mañana y mañana especial también, 8 y 30 AM. Gracias por acompañarnos.